Re iniciamos este programa resumen semanal, estamos comentando los temas de palpitante interés tanto de la semana pasada como de esta semana para recrear lo que está pasando en el país y a nivel internacional. Renzo. Buenas, ahora nos toca hablar sobre la reforma fiscal, la reforma tributaria, el pacto eléctrico y demás hierbas aromáticas. Así es Renzo, recuerda también que el gobierno incluso le ha dado más interés que a la reforma fiscal y la tributaria y cualquier otro pacto le ha dado más interés ahora a la reforma constitucional. Y aunque no se sabe qué es lo que se va a reformar, ni siquiera cuáles son los puntos de la reforma fiscal. De la reforma constitucional. Sí, de la reforma constitucional y de la reforma fiscal todavía no se sabe porque el gobierno no la ha dado a conocer. En tal sentido, sí podemos decir que ya hay declaraciones de la oposición donde tanto del PLD como de la Fuerza del Pueblo, dos principales partidos de oposición, de que no están de acuerdo con ningún tipo de reforma constitucional. Bien, lo primero que yo, generalmente la historia de las reformas constitucionales en República Dominicana ha sido con el único interés electoral. Últimamente hemos tenido un sinnúmero de reformas y estas han sido con el objetivo de prolongar los mandatos o darle la oportunidad al gobierno de turno al presidente de turno para que de alguna u otra forma se permanezca bajo la cortina de la una reelección en el gobierno. No entiendo cuál es la premura porque ya el señor presidente es gobierno, ¿verdad? Va a durar cuatro años. Entonces, anteriormente, o sea, la reforma que tenemos actualmente es que no le permite a un presidente que ha durado ocho años que continúe en el cargo. Bueno, Renzo, él está planteando desde hace mucho como si fuera algo muy novedoso o algo ético, porque incluso él dijo que él era diferente a los demás dirigentes políticos. En la semana él dijo que él era diferente y que no era igual a los demás presidentes que han que han venido en el país anteriormente. Refiriéndose a quiénes? Refiriéndose naturalmente a Leónel y a Danilo, pero él no mencionó a Hipólito. No, pero él es diferente. Hipólito es diferente. Y si hubo uno que forzó una reforma porque no tenía candado, fue Hipólito Mejía. que le prohibía la reelección y él la presionó tanto que hasta hoy tuvo que renunciar del PRD. De todo modo, él dice que para ponerle un candado. Pero la reforma constitucional actual que fue en el 2010 tiene un candado. Simplemente dice que son dos periodos consecutivos y nunca más. Claro, si el presidente quiere reeleirse, no está obligado a reeleirse, pero lo permite la constitución dos periodos. Entonces, él quiere ponerle otro candado y quién sabe con qué vendrá. Aparte de ese candado, qué otra cosa puede venir que le pueda crear situaciones difíciles al país. Cuando ellos tienen en el Congreso un 70% de los congresistas son de ellos. O sea, que ellos pasan esa reforma. Cualquier tipo de reforma la pasa el PRM sin tener que hacer ningún tipo de acuerdo con la oposición. Ahora tienen mayoría plena. Pero ellos quieren que haya un acuerdo donde estén todos los partidos para él no solo, para él cubrirse, mejor dicho. Y que cualquier tipo de dificultad económica, en el caso de la reforma fiscal y política, en el caso de la condición, es no pagar solo la culpa. Bien. A propósito de la reforma fiscal, la reforma fiscal que busca la obtención de dinero para cubrir los déficits que han estado consecuentemente en el presupuesto nacional. A propósito de ese dinero, el día de ayer o antes de ayer, el Congreso aprobó o estaba discutiendo acerca de 300 millones de dólares. ¿De préstamo? De préstamo. Bueno, imagina tú. Ya el gobierno, el país está cogotado de préstamo. Una deuda demasiado grande que cada vez presiona los ingresos, el PIB, el PIB, el PIB, entonces ya el país no puede tomar más préstamo. De todo modo, el gobierno necesita una reforma para recortar más dinero. El problema es incluso los empresarios, la oposición, en cierta manera, el gobierno con más razón, están hablando de reforma fiscal y tributaria. Lo que la gente dice, ¿a quién va a afectar o a quiénes se le va a cargar esa reforma? ¿Quiénes son los que van a pagar esos impuestos? ¿Y cómo el gobierno va a recaudar dinero a través de los diferentes del fisco? Entonces ahí es que está el tranque. ¿Cómo el gobierno va a cobrar más dinero? ¿Y a quién le va a cargar más carga tributaria? Yo no sé quién es más privilegiado, sino de un gobernante que le cae en gracia. A Binader le ha caído en gracia. A Binader, todos los actos que comete, que hace a Binader, pasan desapercibidos en la ciudadanía. La ciudadanía ha respaldado a Binader, le dio el respaldo ahora y vamos a ver si esa ciudadanía, después de las supuestas reformas, a ver a quiénes afecta. Ojalá que los dominicanos, en su mayoría, los de la clase baja, entienda que real y efectivamente los gobernantes son una cosa en la oposición y son otra cuando son gobierno. Bueno, lo importante es que el gobierno necesita más dinero, Renzo. Pero, y quiere que haya todo un plan, un acuerdo nacional para el gobierno no cargar solo con esa, con esa, con ese jarabe amargo. Porque es un jarabe amargo. Cada vez que se hace una reforma, o se piensa en reforma, Renzo, es porque ya la balanza comercial, es porque ya la economía dominicana está indeclible, está débil. Hay un gran crecimiento, en los últimos 30 años viene un gran crecimiento, pero no hay un desarrollo orgánico, no hay un desarrollo estructural. Entonces los pobres son más pobres y los ricos son más ricos. Lo importante es que el gobierno necesita mucho más dinero para hacer un rejuego en lo que es la balanza de pago y para hacerle frente a tanta demanda del país. Y ahí hay que estar el problema. De todo modo, vamos a esperar la próxima semana como vendrá la cosa. Y si se da esa reunión entre todos los partidos y el gobierno que necesita ese tipo de acuerdos. Vamos ahora a pasar, Renzo, a la parte internacional. Recuerda que Haití sigue con la comisión tratando de crear las condiciones en lo que llega a Kenia para que Haití haya una estabilidad económica. Y los países del mundo, más de 100 países están convocados para una reunión en Suiza de los países europeos, hablando de paz, pero en esa reunión aparentemente no ha sido convocada Rusia, que es una de las grandes potencias que está dentro de un conflicto a nivel global con Ucrania. El presidente de la bien derecha está para allá, ¿verdad? Exactamente. Salió hoy precisamente. Para el gobierno de Ucrania hay un nuevo respiro y es que Estados Unidos, junto con el grupo de los siete, que son los países de mayor incidencia en la economía mundial, han dispuesto de un dinero producto de los intereses que ha generado una deuda que tienen la mayoría de esos pueblos con Rusia y ha dispuesto que esos intereses vayan a una cartera para que el gobierno de Ucrania los use para defenderse de la invasión rusa. Es decir, del dinero que se le debe a Rusia, fruto de los aprestos económicos, de los negocios que han hecho las distintas naciones con Rusia, ese dinero que está en Banco Suizo ha quedado cooptado. Ellos no pueden manejar ese dinero. Y los intereses que va a generar ese dinero, ellos han dispuesto que vaya a las manos del gobierno de Ucrania para que se proteja de la invasión que ha dispuesto Putin a su país. Bueno, lo que esperamos es que esta conferencia de paz-renzo entre los siete grandes del mundo y los demás 100 países que han sido invitados redunden en que se acerque más la posibilidad de una paz en el mundo, de que no haya una conflagración mundial, de que esa confrontación se debilite, se reduzca y pueda haber un mecanismo de avenencia entre las grandes potencias. Pero no veo la forma, Renzo, de cómo, si hay intención de que haya paz, si hay intención de que la guerra cese, entonces no se invita a uno de los principales países que está en confrontación con los intereses de la OTAN, que son muchos países de Europa y de América, que convergen en esos mismos intereses estratégicos geopolíticos como son la OTAN. Esperamos que esa conferencia se creen las condiciones para una futura paz en el mundo. Vamos ahora, Renzo, a pasar, a hacer una breve pausa y regresamos en los próximos 30 segundos.